Hola a todos, como era de esperar, hemos conseguido ya sacar el Profunding adelante y todo esto es gracias a vosotros, gracias a vuestras aportaciones, gracias a que habéis confiado muy en mi música, así que solamente deciros que espero que guste mucho el trabajo que vamos a realizar con todas vuestras aportaciones, que no os voy a mandar a ninguno nada, ni camiseta, ni compa, ni nada, que me veáis de vacaciones con el dinero, así que un beso para todos y esto es coña, como es lógico, cada uno recibiréis vuestras recompensas y nada, de corazón deciros que muchas gracias por confiar en mi música y de todas formas y aparte de mi disco me gustaría, así que un beso para todos y gracias. 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 Gracias.